¡Hola Pequitas! El turrón más asqueroso del mundo, gracias Ya veremos todo, estamos ready, así que nos vamos a grabar Va, cierra, corre ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis todas, por favor? Bien, estamos bien, estamos bien De momento estamos bien Sí, yo tengo un estómago raro, solo de ver todo lo que tengo que probar De hecho un gran spoiler, pero es la realidad Hay cosas que yo creo que nos van a gustar Sí, yo también Hemos cogido cosas que evidentemente creamos que nos van a gustar, ¿eh? Pero primero vamos a explicarlo Bueno, sí, va Antes de empezar, explicaros nada Sobre todo, si no estáis suscritos aún al canal, suscribiros Dadle a la campanita para que os avisen de nuestros nuevos vídeos Que ya sabéis que ahora van a haber muchísimos más vídeos Y bueno, poco más Sobre todo, seguirnos en nuestro Instagram Que os lo dejamos por aquí para que podáis ver Pues nuestras cosas, cositas que os enseñamos Que nos enseñamos por aquí porque es el día a día Porque son descuentos Otros Random Muchas cositas que os pueden interesar Así que ahí va ¿Qué más ves, Eva? Cuéntanos de qué va a ir un poco este vídeo Bueno, hoy vamos a probar cosas raras 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 que para alguien puede ser raro Para nosotras, o al revés O sea, para gente puede ser normal que lo tenga siempre en su casa Y lo coma cada día Y después pues cosas que a nosotras nos parecen raras Sí O que yo no tendría en mi casa O sí, pero que no he probado nunca ¿Vale? O sea, hay un poco de todo Hay un poco de todo Hay como cosas nuevas Cosas que a lo mejor probamos y nos gustan Y entonces ya sí que lo compramos para tener en casa Cosas que probaremos y pueden estar bien Por eso Cosas que ya de entrada dices, esto no va a estar bien No Bueno Vamos a ver Muchas de ellas nos las han dicho ellos Sí, sí, la mayoría Al final es pasar un ratito de risas agradable Para vosotras Porque para nosotras ya veremos como acaba el tema Y ya está Y ver a ver qué pasa Vamos a empezar Y yo no sé por dónde No, yo he hecho como de salada dulce Porque claro Vale Al menos seguir como un poco de Es que hay una cosa que uff Como hay unas cuantas cosas que uff Esto Pues quisiste cogerlo tú Claro, porque es raro Se lo tenemos que enseñar Yo sé que hay gente que lo utiliza, eh Que lo prueba Pues es gente Que lo bebe Yo no os entiendo Bueno, veremos Cuando lo pruebo os lo diré Veremos Va, vamos a empezar Udi, Udi Mira, yo vamos a empezar con las algas estas Porque a mí me hacen mucha gracia Yo tengo ganas de probarlas Ah, casi todo es de Mercadona Hay alguna cosa suelta De Aldi De Aldi Y hemos pedido Algunas más Para un futuro vídeo Que tampoco vamos a seguir haciendo vídeos de este tipo Porque, bueno Vamos a ver que sale de esto Pero están pedidos ya cosas raras Muy raras Que vienen de muy lejos Total Vamos a empezar con las algas con arroz De Hacendado A mí me gustan Porque yo como sushi A mí me gustan Pero yo sé que a ella El sushi precisamente Lo único que no le gusta es la alga Pero aquí está crunchy Vale Es que un día se me quedo aquí Como entre medias Y... Como la del tsunami Como la peli del tsunami Como la peli del tsunami Que le sale a las algas Sí Y te lo vienen de un casco No, 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 no No me gustan las algas Vamos a ver Son saludables creo Sí Arroz integral, condimentos Me da igual Vale Vamos a comer una de igual De mierda Sí Va Vamos a abrir No vamos a compensar A ver Primer olor Ay mi madre Va a oler a pescado A ver huele a... Del puerto Del puerto marítimo Dame una No, huele a... Cuando entras a un sushi Huele así Bueno, no, no huele a puerto marítimo eh La expectativa es mejor... No, la expectativa era peor que la realidad Vale Y por dentro tiene como arroz inflado Arroz y semillas Arroz y semillas Arroz y semillas Venga A ver A la de tres A la de tres Mmm Sabe a sushi No me gusta nada Que golea No, ya lo he probado Laya come, come No sabe a pescado Mmm Solo me gusta lo de dentro porque tiene semillas y sabe a sésamo Que bueno Es entre dulce Es como dulce, me sé Mmm No me gusta sal y pescado Porque lleva la vinada de manzana Vale, pues muy bien Es que no me gusta Mmm Sabe a sushi No me gusta Ya vale, que puntuación le da ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado, eh? Mucho, me lo llevo Perfecto, porque yo no Mmm Si os gusta el sushi os va a gustar Es raro, pero si un snack para mientras haces la cena Me encanta Que se va pescado Sabe a sushi, sí Claro, a mi una snack que se va pescado, pues no No me va La verdad Mmm, está bueno Prefiero unas almendras Crujientito, bueno Bueno, me comería más Pero tengo que ser bien Puntuazana Ah, para mi un 8 Para mi un 5 No No Va a dar para que me quite el más agua Esto Que me va a gustar Os traemos las míticas patatas de Mercadona Esto no es tan raro Esto no es tan raro Huevo frito, a ver De entrada dices unas patatas con sabor a huevo frito raro es Ya, pero como al final hay patatas de todo Pues sí Claro Pues sí, huevo frito es como raro El aroma de huevo frito Bueno, veremos qué tal el aroma de huevo frito Si es de huevo frito o de huevo podrido, a ver qué tal Ya huele De momento huele a patata normal De momento solo huele a patata Va, patata trobaco Sabe huevo frito Wow Sabe a huevo frito Total Oye, pero es que me estoy... Pero sabe... Un huevo frito Sabe a clara Cuando la clara está como quemadita Madre mía, qué descripción A ver, deja que lo degusté Uy A mí me va a pillar algo porque además Con la misofonía que tengo yo No he parado de escuchar ruidos de comer Sí, sí ¿Es? No, no, pero está bueno Huevo frito es con patatas ¿Tú cuánto quieres? Está bueno Un trozo de huevo frito Y patata Es de esto, en la bolsa Ya os lo digo Sí está bueno Está bueno Esto tengo que gastar, ¿vale? Vale Puntuación Un 8 Un 8 Un 8 No está mal, sí Está bien Vamos al líquido A ver, os ponemos antecedentes, ¿eh? Somos... O sea, tanto ella como yo somos un poco escrupulosas en el hecho de los tropezones Tropezones, pulpa, etc. Pulpa, etc. O sea, cuando compramos zumo de naranja siempre sin pulpa o si es con pulpa lo colamos Porque odiamos la pulpa Sí, porque se me engancha la lengua y es como... Sí, eso que tienes que estar como escupiendo no nos va Solo os digo que la mandarina me hace bola, entonces no puedo pulpas ni cosas de estas Entonces cogimos la bebida esta de aloe vera Pero es que tenéis que apreciar que tiene tropezones Tiene tropezones, estoy sufriendo Uff, qué asco Si hacemos un traguito y entra un tropezón, vale Vale No, 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 Laia, por favor, no me hagas esto Tiene que entrar un tropezón Laia Con tropezón Pues tú primera No, esto es a la B Sí, claro Va, tú primera No, claro Si tú lo haces, yo confío Es que a mí primero las plantas ya no me gustan Porque yo ensalada no como, porque es para las vacas, sabe a planta Y esto es una planta Es que se lo haces Y esto huele a medicamento de... Ola jalave A medicamento de The... Bueno, a lo mejor te ha costado Vale, a lo mejor te ha costado No me lo mando jajajaja Como si fuera a parir No hay tropezón ahí No, no hay tropezón Va, va, saquea Vale, pero sabe No está malo, ¿eh? Bueno, ¿ves? Podría estar más malo Dicen que es muy bueno además Pero esto es de mentira Saludable No me creo que yo chupo un aloe vera Y no sabe así Ya te lo digo Esto sabe a fresa No te has tragado un tropezón, ¿eh? ¿No tú? No ¿Ella aún no ha tragado tropezones? Ya lo sé yo Venga, va Prima tú, a ver qué te parece Es una cosa muy rara, ¿eh? Yo estoy segura que la aloe vera no sabe así Es mentira ¡Tú sí! ¡Te ha venido! ¡Y la has escupido, guarra! Eso no se hace, ¿eh? Hay que... ¿Cuántos frutitos? Es que no sabe así a la aloe vera A ver, nunca me he comido la aloe vera, pero... Yo nunca he chupado una aloe vera Pero puedo asegurar que no sabe así Agua, aloe vera, zumo y gel Zumo de uva Es esto lo que nos... Aroma de uva Es esto lo que nos hace saber el sabor Sí que sabe a agua, ahora que lo dices A uva de chuche, ¿eh? He hecho un trago y no me ha venido ningún tropezón, ¿eh? Muy pequeño, yo lo he visto Pues me lo he tragado Sí Yo no me lo compraría A ver, no me lo compraría Fresquito Pero fresquito, así con yelo y todo Pues igual te lo puedes beber Pero es que sabe a jarabe, no sabe a aloe vera ¿Cómo sabe a aloe vera? Lo encuentro demasiado dulce Y mira que a mí me gustan los colores dulces, ¿eh? Pero... Esto... Esto... Esto no sé Esto no sé Esto encima... A aloe vera cero Ya es para flipar esto, otro nivel En fin Va, vamos a probar otra cosa de salada antes de beber nada más Vale Tenemos también estos panetones aquí, panetitos, panecillos Sí, que esto no es tan raro, ¿eh? No, no, esto no es raro, esto no es raro Sabemos que no Además hay unos de ajo que nos encantan Están muy buenos Sí, nos encantan Pero nos hizo gracia porque imitan como al... Al pan sucado Sucado Sí, untado El tomate de aquí Al pan tumácar Al pan tumácar Que imita al pan tumácar así Flu, flu, flu Como si tuviera aquí puré Sí O algo Pero yo estoy segura que esto no va a ser así Las imágenes son engañadoras Vale, vamos a ver Yo creo que esto Y esto es un engaño total ¿Sí o no? Es un engaño Además a la de ayer no le gusta el tomate Mirad ¿Qué? Pues tiene una pinta buena Sí, pero esto debe ser como sabor a pizza, ¿no? A ver Venga, la de ayer Ah, pues oye Te digo una cosa, ¿eh? Esto parece más mojado de lo que yo me pensaba, ¿eh? Venga Una doble Sabe a pizza Sabe a pizza Está bueno Está bueno No tiene nada que ver con el pan tumácar Pero... Pero tengo que decir que me pensaba que sería un más falso y que llevaría polvos ¿Sabéis? Como tipo el pan de ajo y esto lleva como polvos de alimenticios para... No, esta lleva... Pero esto es como un puré Como un tomate frito Sí, como un tomate pero mojado, ¿eh? Está bien Está bien, está buena, ¿eh? Yo a esta le pongo un 7 Muy perfumado, ¿eh? De olégano No se me entiende No tengo perfumado a pizza Pero bueno Bien Nota Aprobated Un 7 Yo he dicho un 7 Yo no he hecho Bueno, muy bien Para gustarte el tomate está bien Está bien Venga Vamos a cerrar la etapa salada ¿Sagura? Sí Vamos con el shot active de ginger, de Mercadona Que son estos botecitos así que vienen como un chupito Porque esto en principio es para hacer así Gloc, 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 todo en uno Y es como un shoot enérgico, ¿vale? Me ha quedado todo el tomate en el diente, ¿eh? Está bien Lleva jengibre, limón y manzana En principio Zuma de manzana, zumo de jengibre, zumo de limón ¿Vale? O sea que esto es ácido Entonces, haremos una cosa Haré así Me lo guardaré en la boca Te esperaré Y lo tragamos a la vez Venga Venga A lo loco, a lo loco No tenemos COVID, ¿eh? Free COVID Esta zona es free COVID Uh, oler huele a jengibre puro A lavaplatos Me cago en la hostia Me cago en todo Me cago en la madre Que es un poco, mira, lo de veras Que es un poco Ay, guay Qué sensantísima Ufff Cómo pica Cómo pica, por Dios Ufff No, es que esto está malísimo Me quiero Ufff Mira Yo en serio ¿Vale agua aquí? Estas cosas, no Creo que no Ufff No me gusta, eh Nada Esto no se puede beber Sabe a limón un montón Es acidísimo No, no, esto no se puede beber Sabe a jengibre Mucho A jengibre Y pica Me pica la vida Me está picando la vida Interiormente Todo Aún me pica la lengua Se me va a hichar No es normal esto Tómate una patata de huevo frito Ay, por Dios No me gusta No Dos Le doy un dos Yo le doy un uno No me gusta Vamos a comer cosas Que tienen más pinta de huevo Esto No quieres hacer todo lo asqueroso Que sabemos que seguro Que no nos gusta Y nos lo quitamos Y así después terminamos Como hacemos esto Venga, va Esto tampoco es tan raro Porque esto estamos cansados De verlos en todas las películas De Estados Unidos Que ponen estos crispies De Sí, y parece como muy apetecible Como, ah, que guay Sí, los niños lo comen Eso es que mola Vale, pero es que yo he estado Mirando los ingredientes Y aquí pone algo muy raro Te dice que va a tener Sabores de frutas Pre Así Así Sin previo aviso Te dicen Es de frutas Vale Y cuando te empiezas a leer Todo esto Los ingredientes Te pone Cúrcuma Pimentón y zanahoria Zanahoria y grosella negra Rábano, manzana y grosella negra A ver Esto de qué es Bueno, a ver Vamos a verlo A ver A priori Tiene toda la pinta De que va a estar malísimo Y aún tengo que hacer fin aquí Esto es lo guay Para hacer fotos Como para hacer unas fotos Pero vamos Y aún así Tiene unos colores Un poco Pachuchos Va Pero así ¿Eh? ¿Unos cuantos? Sí, sí Unos cuantos Claro No, coge de más colores Una doble Esto es tan humado Está malísimo ¡Qué malo! ¿A qué sabe? Me sabe como a limón Le sabe a limpiamanos Tío O a cítrico A limón Está malísimo Qué asco Y con leche No quiero imaginar Esto lo podemos dar A alguien Que le guste Esto Es que es de ser mala persona Regalar esto a alguien Nada, nada Un 4 Es como Los Krispies esos de miel Que sí están buenos Con sabor a limón Porque es que nosotros No saben a nada El rosa Sabe Al de miel El rosa está El rosa vale Comible Lila No sabe a nada En naranja No sabe a nada Este lleva un pelín de aroma De cítrico Y el amarillo pudo Este Está malísimo Este está malísimo Este es el que hace Que todo sepa a limón Pero esto es Esto es una mierda Como una catedral No hay más Y ahora en la ramos Una mierda Como una catedral Le vamos a dar Un super cero Sí No vale la pena Probando cosas También Raritas Encontramos Esta rosquilla rosa Yo siempre la he visto Y he pensado Madre mía Esto Aparte de toda la mierda Que lleva Esto bien se lo come Porque es lo típico Rancio que está ahí puesto Pero alguien lo compra Seguro que alguien De vosotras Se lo come Pero yo te lo juro Que a mí nunca en la vida Se me ha ocurrido comprarlo Menos hoy Menos hoy Que vamos a probarlo Y es una rosquilla Rosa Sabrá fresa No No huele a fresa Por dentro Como es No tú y yo A mitad de esto Vale Yo me pensaba Que esto sería más duro En plan una rosquilla seca Como una dos y tres A ver A ver A ver Me lo como Porque no está malo Malo no está Pero bueno no está Y la tapa de fuera Parece que tiene que saber A fresa Pero sabe como a chocolate blanco Muy dulce Para mí Si es que se lo noto Muy dulce Quiere ser Un donete Pero no No llega Donete La masa es como Demasiada Mantecosa Mantecosa Y dulce Extremadamente dulce No No vamos a comprar esto Lo siento ¡Otra cosa! Esto me va a gustar Esto es muy probable Que nos guste Si Esto Estoy segura Que me va a gustar Porque es la Como la Falsificación De la marca Lind Lind Que hace Los bomboncitos Que van rellenos De frambuesa O de arándano Y me encanta Pero me encanta O sea yo Siempre que los veo Los cojo Y me los como así Como chupándolos Y al final Lo muerdo Y sale Está muy bo Entonces yo creo Que esto es un poco Eso Pero es de Manzana Alándanos Y Y no Y granada Y granada Eso Y granada Y nos lo habéis pasado Muchas piñitas Así que vamos a probar A ver que tal están Porque tiene pinta De que va a estar bueno esto Está bueno El chocolate negro Está bueno Y dentro Está lleno de fruta No sé ya apreciar El sabor De la fruta Pues lo aprecian Es como un concentrado De frutas Simplemente Siento el contraste Del chocolate Un poco amargo Muy justito Porque no es nada amargo No Y la acidez de dentro Es que no lo vais a ver Pero tiene como una gominora Dentro de pinta Muy bueno Podría decir Que el de Linn A comparación La capa de chocolate Es más fina O sea No tiene tanto chocolate Y notas mucho más La fruta Y notas que Enseguida Notas que es de frambuesa Sí Y lo partes y se ve ¿Sabes? Esto Yo creo que hay mucho chocolate Y menos fruta Pero bueno Está bien conseguido Pero está bueno Y es mucho más barato Sí Ojo al dato Le doy un 9 Yo un 8 Sí Está bueno Un 8 Sí Está bueno Está bueno Otra cosa muy temida Es No, esto es muy serio Aquí tenemos que hablar muy en serio Con vosotros Porque ¿Quién come esto? ¿Esto qué es? Es que no Este turrón ¿Quién se lo come? Este turrón Turrón de fruta No Turrón de fruta Con los turrones que hay Con los turrones que hay Con los turrones Que dices A ver, escúchame Hay unos turrones de buenos Que te mueres Y tú tienes que comerte Esta fruta escarchada O que parecieron gominolas Cutres Con mazapán Es que no sé Es que pinta mal Es que pinta mal Y lo hemos comprado Y luego tenemos que probar O sea que va Venga Dale Cuanto antes mejor Vamos a quitarnos esto De encima ya Porque es una tortura Mira Uy, uy, mira esto Uy Qué mala pinta Por Dios Virgen Santísima Ah, Laia No te creo Qué mala pinta Laia No te creo, tía ¿Esto qué es? Por favor No, no Parece Parece Mirad Como Como atravesía la luz Parece Una Iglesia Una cristalera Uy Laia Esto no me gusta No te lo vas a comer Me da igual No, no, no Sí Vale Un trozo muy pequeño Uy, qué color más feo Es que parece que está malo ya Tú lo ves y dices Esto no está bueno Esto está caducado Y encima voy a cortar Por el trozo que hay fruta Porque si no No tiene gracia Bueno, lo voy a cortar fino, eh Por favor, eh Esto para los dos No, porque tienes que probar Un poco el verde Una merda Sí Una merda Un poco el verde Y un poco el rosa Ahí el El rojo Sin enfados Sin rechistar Esto lo hacemos Otra noche estaba haciendo caca Ay, qué asco Ay, qué asco Ay, qué asco A ver Va, lista Yo todo esto mazapal No me voy a poner Verde ¿Ahí lo has probado? Uy, qué cosa más mala Qué cosa más mala Ay, qué es esto Esto está malísimo Yo sé comer esto No, en serio Como alguien me diga Por aquí abajo Está buenísimo Es que os mato No, nada No puedo probar más Yo voy a probar Es que es como No escupas, eh No, no, es que no hay por dónde cogerlo esto Una cosa Es lo peor que he probado de todo Está mal Peor que la bebera, tío Es como Si te pusieran un terreno de azúcar en la boca Es como la textura del membrillo Pero como más dura Mucho más dura Como cuando te comes una patata que está medio cruda Que hace crunch, crunch aún Pero sin sabor a nada Porque al final no tiene sabor a ningún tipo de fruta A ninguna fruta Simplemente es un terreno de azúcar en la boca Que cruje con una textura horrorosa Con un mazapán de un color Que parece que esté malo Esto es incomible Que alguien nos lo explica con los turrones que hay Madre de Dios Esto es incomible, eh Os lo digo Un cero, un cero O sea, las valientes que lo habéis probado Dejadlo en comentarios Porque necesito vuestra opinión Porque igual es que nosotras estamos afectadas del gusto Pero vaya Es que es imposible Está malísimo esto, eh No se puede Esto no se lo voy a regalar a nadie No, no, no No No, vamos a probar todas las buenas Va No, eso Ah, tú quieres eso Sí Encontramos esto en el Aldi Que, bueno El packaging es muy gracioso Con este ratón aquí Y lo cogimos porque tenía muy buena pinta Eran como bomboncitos así pequeños Tipo Kinder Sí ¿Vale? Pero Pero con crispies dentro Con cornflakes Lleva cornflakes dentro Así, un poco crujientes Esto va a estar bueno Sí ¿No? Ahora os diremos Qué grado de bueno Está Dame algo bueno, por Dios Qué malo ver Que está malísimo Toma Me estoy mareando y todo Uff, qué malo, por Dios Es un caramelo Mirad Mous Oh, es un mousito A ver A crispy no sabe Te lo encuentras No, a crispy no sabe Pero sabe a Kinder Crunch, crunch Está bueno A ver Tampoco sabe a Kinder Yo soy fan de Kinder Y más que sea el milk que este Saber a Kinder Pero está bueno Está bueno Chocolate con leche Y te encuentras algún crispy Para tener así de vomores de Navidad Yo me los comería Un 8 Lo que más me gustaban Han sido las algas Ay, por Dios Las algas Ay, Virgen Santa No, no, no ¿Qué dices? Este, este Un comento ¿Te gustan más las algas? Que los chocolatitos negros con fruta Sí Que las patatas de huevo friso Sí Y que el pan con tomate Sí Y que el zumo de aloe vera Sí, correcto Bueno, ese estaba claro Ah, sí Vamos a probar este Qué susto Este, con este estamos muy emocionadas También es de Aldi Es que Aldi tiene cosas muy guays, eh Tiene cosas muy chulas en la sección gourmet Y es como un chocolate selectia Así especial, ¿no? Que es chocolate negro con plátano y galleta ¿Qué amigos? Venga, venga, abre, abre Así de entrada se ve como una capa Así como Crunchy Como crunchy No sé si es de la galleta o de qué es Crunchy como crema catalana Pero así Así Visualmente de momento el plátano no lo veo Porque debe estar dentro Muy bien Lo he abierto ¡Uh! ¡Cómo huele a plátano! ¡Ay, qué susto! Pensaba que había un bicho o algo ¡Ay, cómo huele! No me gusta Ah, sí No me gusta A mí sí Plátano de chuchería, ¿no? Esto lo comes Igual que me he comido yo esto Escúchame No, me has hecho comer a mí esto de verde Y yo también lo he comido Huele a plátano sintético esto Sí Esto No, tío Venga, a ver Esto no va a estar bueno Joder, qué disilusión Una, dos y tres Esto no está bueno Lo voy a dejar Porque no está malísimo Tienes que acabar, Laia Tienes que acabar de comer El primer aroma es de plátano De chuchería, de plátano Está bueno Pero cuando lo comes y pillas galleta también está bueno A ver, opiniones No sé vosotros, pero a mí los plátanos me gustan A mí me encantan sucaros en chocolate Pero odio las chuches de plátano Son como muy perfumadas y no saben a plátano Están, no me gustan Entonces, este chocolate sabe a plátano de chuche Pero es que aparte, la poca galleta que llevan Que yo estaba muy emocionada con la galleta Que está aquí detrás Está remullida Está húmeda No hace crunch Para mí es una súper decepción Estoy muy triste Pues para mí no Me me ha gustado Pues te lo llevas tú Creo que está bien Te voy a poner un uno ¡Hala! Sí, sí, recepción total ¡Qué va! La boca me sabe a plátano de mentira No, no lo he comido bien Tenías que masticar Entonces se te iba el aroma este de plátano de mentira La gourmet, ¿sabes? Y te venía el plátano real Claro, el retrogusto Sí Sí No, está malísimo No No voy a dejar que digas que está malo Si os gusta la chuche de plátano, compradlo No Y si no, no lo compré A mí no me gusta la chuche de plátano y me ha gustado Está malísimo No Y para terminar, os vamos a enseñar una copia Que esto seguramente va a estar bueno Pero vamos a valorarla No quiero probar más Sí, la última Vamos a valorar la copia Y es una copia que a mí me gusta mucho Porque ¿Qué creéis que es esto? Pues básicamente Ya se ve que es una imitación barata Pero como lo veo como muy gordo, ¿no? Bueno, porque vienen 16 Deben venir dos en cada esto Una imitación muy barata De Kinder De las barritas Kinder De chocolate Que están Que te mueres Que me encantan Bueno, espera, espera Que me ha quedado en eso Los reyes de la falsificación Es como el AliExpress de todas las marcas Tengo muchas esperanzas Porque encima Tienen los santos De poner Las barritas estas De mentira Justo al lado De las de verdad ¿Sabes? En plan Lo mismo, es lo mismo Pero eso es política Mercadona total Porque al final Vale, el empaque es igual ¿Eh? Ha sido yo Camisetita Vale Deja que me lo sabore Como si estuviera catando un vino Es que esta es mi zona Cuidado, ¿eh? Mi comfort zone Cuidado porque Cuidado La enclavada, ¿eh? Cuidado La enclavado Cuidado que va de lado Tengo que decir Que no esperaba mucho de esto Esperaba que fuera Una mierda como la catedral Un churro Un churro Una otra decepción Voy de decepción en decepción Pero no Esto me ha sorprendido Esto está bueno Y tengo que decir Que aún me sabe el plátano de antes A mí también Imagínate si era bueno, ¿vale? Es que tengo algún paluego Que hay plagado Esto está bueno Esto se parece mucho A Kinder A Kinder Recomiendo Recomiendo Me voy a comer otro Así como quien no quiera la cosa Esto es un problema Porque ahora yo todo esto Me lo voy a llevar a casa Y me lo voy a tener que comer Una de 59 Y te vienen 16 tabletas A ver, tengo que decir que Me gustan más igualmente las Kinder, ¿eh? Sí Yo es que no soy muy de esto No le encuentro mucha diferencia Pero está bien Yo sí Pero si han parecido mucho Pues muy bien Después de todo el mejunje Que tenemos en la barriga Nos despedimos Pero con buen sabor de boca Sí ¿No? Yo me sigo quedando con las algas Qué asco, ¿por qué? ¿Cómo te puedes quedar con las algas? Te lo juro En fin Seguro que ahora Habrá muchas de vosotras Que me estaréis buchando Sí, está buenísima Que está buenísima No me gusta Estoy seguro Que a quien le gusta el sushi Le gustan las algas Ella porque no es muy de sushi Pero a quien le gusta el sushi Esto le va a gustar Seguro, vamos En fin Dicho esto Ya tenéis cosas para probar nuevas Porque habéis visto cosillas Que igual, oye Pues incluirlas en De vez en cuando Sí ¿Qué quieres que te diga? Not bad Y algunas cosillas Donde puedes ahorrar Como la imitación de Lid Las barritas que hemos enseñado Y tal Oye Bien, bien Es una buena oferta Es una buena opción Y ya Nos despedimos Para el próximo vídeo Para el próximo vídeo Os mandamos un beso enorme Desde Barcelona Y nos vemos El próximo día ¡Mua! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!